En efecto, la opinión pública sobre el uso de la energía nuclear ha experimentado cambios significativos en los últimos años. A continuación, exploraremos diferentes perspectivas al respecto. A favor de la energía nuclear. Importancia en la transición hacia una energía limpia. La energía nuclear desempeña un papel crucial en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y limpias. A pesar de las controversias, se reconoce su potencial para reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático. Seguridad y mitos desacreditados. Algunos defensores argumentan que la energía nuclear es más segura de lo que se cree. Por ejemplo, el temor a los desechos nucleares y la radiación ha sido desmentido por investigaciones científicas. Además, en comparación con los combustibles fósiles, la energía nuclear puede ser una opción más segura. En contra de la energía nuclear. Costos y riesgos. Aunque no emite dióxido de carbono durante su funcionamiento, la energía nuclear tiene altos costos de producción y plantea riesgos, como lo demostró la catástrofe de Fiocchime. Además, su ciclo de vida prolongado también genera emisiones. Algunos argumentan que prescindir de ella sería insensato, mientras que otros cuestionan su viabilidad y seguridad. En resumen, la energía nuclear es un tema complejo y polarizador. Para abordar los desafíos ambientales y energéticos, es fundamental seguir debatiendo y considerando todas las perspectivas. Puedo decir que tengo edad suficiente para haber visto dos transiciones. Cuando yo era adolescente o era joven, había una opinión muy positiva hacia la energía nuclear, como una especie de panacea que iba a mejorar la situación de la humanidad entera, abaratando pues todo lo que implica los gastos de una sociedad industrializada. Después vino una ola fuerte de rechazo a la energía nuclear y el desmontar plantas gigantescas, especialmente en Europa. Y ahora pues vemos que hay también esta transformación. Creo que es un tema que hay que seguir monitoreando porque nos implica a todos.